¡Mucho amor! ¡Mucho amor! Eres tu nadie más No te puedo preguntar, no te voy a engañar Mi amor es muy grande, muy grande Eres tu nadie más, no quiero amar Y una rosa no sabe No te puedo preguntar, no te voy a engañar Mi amor es muy grande, muy grande Marriola Mi amor es muy grande, muy grande Por el mundo, por el color de mi corazón El cielo de mi vida Tu Dios todo aquello Que nadie se imagina Eres tu nadie más No te puedo preguntar, no te voy a engañar Mi amor es muy grande, muy grande Eres tu nadie más, no quiero amar Y una rosa no sabe No te puedo preguntar, no te voy a engañar Mi amor es muy grande, muy grande Eres tu nadie más No te puedo preguntar, no te voy a engañar Mi amor es muy grande, muy grande Eres tu nadie más, no quiero amar Y una rosa no sabe Y una rosa no sabe No te puedo preguntar, no te voy a engañar Y una rosa no sabe 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 Y seguimos todo el mundo con la palma, la palma, la palma, la palma Y la palma, y la palma que suele estar fondo 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 Y tengo manos Y corazón es de la cueva Y fuera, fuera, fuera Y me lastimaste mi corazón Damos la serencia en mi vientre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!